Un algo raro tenías cuando callabas, cuando reías. La esgrima sentimental al fin surgió la noche aquella después. Que poco quedó, el viento todo lo llevó. La luz de un fósforo fue, nuestro amor pasajero. Duro tampoco lo sé, como el pulgor que da un lucero. La luz de un fósforo fue, nada más, nuestro idilio. Otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más. En todo siempre el color está el cristal con que se mira. De rosa yo te veía cuando callabas, cuando reías. Después, con otro cristal cambió el color y ya no era. La vida es toda ilusión y un prisma es el corazón. La luz de un fósforo fue, nuestro amor pasajero. Duro tampoco lo sé, como el fulgor que da un lucero. La luz de un fósforo fue, nada más, nuestro idilio. Otra ilusión que se da del corazón y que no vuelve más. La luz de un fósforo fue, nada más, nuestro idilio.